Y les vengo a comentar que bueno, seguimos incrementando día con día la imagen de Morena y el fortalecimiento de ella. Somos el primer lugar a nivel nacional y a nivel estatal en la intención del voto. Eso quiere decir que vamos a ganar el 4 de junio, porque vamos a ganar en el Estado de México con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Y ese gran logro que llevamos es precisamente gracias a todos ustedes. A los enlaces, a los cox, a los coordinadores, a los que andan en la brigada repartiendo el periódico, repartiendo algunos dípticos. Porque recordemos que Morena no tiene otra cosa más lo que es su voz y su andar. No tenemos más que eso, pero que es algo muy poderoso si lo sabemos utilizar adecuadamente. El tocar casa por casa, el hablar con los ciudadanos, el mover conciencia, eso nos da resultado. Y por eso vamos tan bien, vamos tan bien, vamos tan bien, que te bien diría yo, que pues están muy preocupados los de los otros partidos. Están con una guerra sucia terrible, pero eso a mí en lo personal no me interesa ni hay que darle esa, a la mejor importancia que quieren que se les dé. Yo me pongo a pensar cómo gastan en tanto dítico sucio cuando hay tanta necesidad. Mejor eso que andan dando como ladrones en la noche, andan metiendo en las casas, propagando sucia. Mejor que ese dinero lo ocupen para nuestros hospitales, que hace falta medicina, que hace falta médicos, que hace falta enfermeras. Pero bueno, ese es el problema de ellos. Nosotros no vamos a trabajar. Morena lo que viene a hacer es construir, ¿sí o no? Queremos mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí o no? Queremos mejorar nuestros hospitales, queremos mejorar nuestras escuelas. Y por eso yo les vengo a pedir de favor dos cosas de manera muy humilde. Les vengo a pedir que sean tan amables de seguir trabajando con los vecinos, con los amigos, con los compadres y decirles que es nuestra gran oportunidad que este 4 de junio salgan a votar, que ejerzan ese derecho. Pero también les pido que hagan favor de decirles que no se dejen por ahí amedrentar o que no se dejen intimidar con algunas acciones que están. Aquí están a los maestros, sus colaterales y todos los apoyos que se han logrado. Les digo, yo soy maestra, orgullosamente soy maestra. Me voy a morir siendo maestra. ¿Ustedes creen que yo voy a afectar a mis compañeros maestros si yo sé lo que se requiere a veces para poder tener un salario digno? Yo tuve que trabajar doble turno como muchos maestros para tener un salario más o menos digno. ¿Cómo ahorita voy a intentar atentar contra algo que es sagrado que es su salario? Por eso díganle a los maestros, los compañeros maestros que están por aquí, los maestros jubilados, que por aquí me saludaron los maestros en funciones, que es mentira eso que se les va a quitar. Y por otro lado, también andan diciendo que si el PRI pierde, se va a perder todo lo que se ha logrado, todas las buenas cosas que los ciudadanos tienen. Y yo me pregunto, ¿qué cosas buenas tenemos los ciudadanos? ¿Qué tenemos? Primer lugar en inseguridad. Primer lugar en feminicidios. Mala atención a nuestros jóvenes. No tienen, a veces, el derecho que les corresponde entrar a las escuelas, no lo tienen. Cuando terminan la carrera, no tienen trabajo. Nuestro campo abandonado totalmente. Nuestra cuestión de salud, desatendida. Nuestras instalaciones educativas, en mala calidad, porque finalmente los padres de familia tienen que dar su cooperación o estar apoyando a las escuelas para que efectivamente tengan algo digno. Y yo me pregunto, ¿qué de bueno tenemos? Pues nada. Por eso es la oportunidad, este 4 de junio, de hacer esa transformación. Y yo quiero decirles que, de verdad, el trabajo que se está haciendo de todos y cada uno de ustedes es fabuloso. Por eso tenemos todo para ganar. Morena tiene dos tesoros muy grandes que no tienen los otros partidos. Primero, ustedes, todos ustedes, los que están aquí, es el tesoro mayor que tiene Morena. Es el motor, es el alma, son los que nos motivan. Ustedes no lo tiene cualquiera. Y por ello, yo creo que eso es el tesoro mayor. Pero también tenemos otro gran tesoro, que es nuestro dirigente y nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que ese tampoco lo tiene nadie. Nadie tiene un líder como él. Un líder, un dirigente que ha sido coherente, que ha luchado por más de, yo decía, 20 años, y no es más, son más de 40 años, que él ha luchado y que nos ha enseñado que cuando se tiene un objetivo, cuando se tiene un anhelo, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga uno que aguantar. Si está uno en ese objetivo, tarde que temprano va a llegar. Y ya estamos cerca de lograr ese anhelo y ese objetivo que tenemos todos. Por eso, cuando dicen que el licenciado no venga al Estado de México, yo les digo, ¿por qué no va a venir? Si tiene su derecho, si tiene su obligación como dirigente. Pero ¿saben lo que pasa con los otros partidos? Pues que le tienen miedo, de que saben que tiene una fuerza muy grande, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque no solamente se ha ganado nuestro respeto, se ha ganado nuestro cariño, se ha ganado nuestra admiración. Y por eso yo, mi reconocimiento, y para mí, y para muchos de ustedes, sé que es un honor estar con Obrador, ¿sí o no? Obrador del Mazo, lo acompañara Peña Nieto, por ejemplo. O ya quisiera que a Vázquez Mota lo acompañara Fox o Calderón. Eso no va a pasar, porque no tiene la calidad moral que tiene nuestro líder. Y por eso yo les digo, ayúdenos. Ahorita se acuerdan de nosotros. Ahorita vienen, no solamente todos los que son los coordinadores, o no sé qué sean del PRI. También vienen ya los secretarios de Estado. Y yo digo, oigan, pues ¿qué son los del Estado de México? Somos tan importantes. Miren, ya viene el Secretario de Educación, ya viene el Secretario de Salud. Ahora sí les preocupamos a nivel federal el Estado de México. ¿Cuándo se habían preocupado por nosotros? ¿Cuándo han venido a decir qué necesitan? ¿Cómo les podemos apoyar? Hacer una caminata en su comunidad que vea realmente la necesidad, no lo hay. Y por ello yo insisto, es nuestra gran oportunidad para demostrarles a esa gente que los mexiquenses tenemos dignidad. Que la dignidad de los mexiquenses no tiene precio. ¿O tiene precio su dignidad de ustedes, su libertad? ¿Tendrá precio? Claro que no. Yo digo, ¿cómo vamos a enseñar a estos pequeñitos que ahorita nos acompañan o a estos jóvenes? ¿Cómo yo les puedo hablar de dignidad? ¿Cómo les puedo hablar de libertad? Si yo no la aplico, si no, yo no la tengo. Tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, así como nos enseñaron a nosotros. Porque yo me acuerdo mucho de mi padre que me decía, hija, tu dignidad no tiene precio, tu libertad no tiene precio, asume tu responsabilidad de tus acciones, pero que sea tu decisión. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestras nuevas generaciones, que nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestro derecho a decidir no tiene precio. Por eso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!